La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Joan, amigo, el pueblo está contigo. 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 El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Hoy nos hacemos presente en solidaridad contra el asedio que tiene la ultraderecha fascista de Henry Falcón en Lara, contra los movimientos sociales, contra los consejos comunales, contra los colectivos bolivarianos. Hay un ataque directo del fascismo contra todo aquel que sea chavista, contra todo aquel que se vista de rojo. Hoy es Joan Rodríguez, un camarada que se ha dedicado a luchar y batallar por el pueblo revolucionario de Santa Rosa. Un dirigente de nuestra parroquia. Un hombre que ha sido atacado directamente por la prensa de Lara y lo hay que declararle y decirlo. La prensa de Lara, el diario de Lara que sale día a día en Barquisimeto, se ha dedicado a partir del lunes a destruir la moral y la ética del camarada Joan Rodríguez, difamándolo, acusándolo directamente como homicida, cosa que es totalmente falso. Que las comunidades, los colectivos de la parroquia de Santa Rosa, nos hacemos sentir hoy en esta audiencia declarando que todos aquellos cargos han sido falsos, que se han declarado totalmente violatorios todos los derechos del proceso. No aceptamos el ataque que se ha dado por todos los medios del camarada Joan Rodríguez. Ninguna bestia. Bestia a los reporteros aquellos que declararon en su contra y que lo colocaron como lo peor. Bestia aquel que declara y maldice y ataca al pueblo bolivariano. Bestia aquel que destruye al pueblo. Joan, amigo, el pueblo está contigo. Hoy estamos aquí en defensa del camarada Joan. Para todos sabemos, ¿verdad?, cómo la prensa ha discriminado a Joan. Pero estamos aquí porque quienes lo conocemos sabemos que Joan no es nada de lo que ellos han dicho. Que esta es una persecución política en contra de quienes hemos sacado el proceso revolucionario hacia adelante. Quienes somos afectos al comandante Chávez, hemos sido perseguidos políticos en este estado completamente opositor. En este estado donde llevamos más de tres meses de terrorismo. Un estado donde no se han parado para colocar guayas y asesinar a personas. Quemar familias dentro de sus casas y dentro de sus carros. Esto es fascista, pero se ensañan contra alguien que en su estar diario solamente ha hecho defender e impulsar un proceso revolucionario. Esto es político, esto no tiene otro nombre. Esto se llama fascismo, terrorismo, que se está viviendo en el estado Lara y en la parroquia Santa Rosa. Porque otros municipios no viven este terrorismo como quienes vivimos en la parroquia. Que vivimos asediados día a día por aquellos que se hacen llamar burgueses. Porque tienen dinero, porque nosotros somos la parte pobre de este país. Y nos quieren humillar y ofender. No señores, aquí estamos, rodilla en tierra. ¡Joan, amigo, el pueblo está contigo! ¡Joan, amigo, el pueblo está contigo! ¡Joan, amigo, el pueblo está contigo! Por eso les pido, humildemente como madre que soy, con este dolor tan grande que siento en mi corazón, en mi vida, les pido, limpien el nombre de mi hijo. Límpienlo porque no es ninguna de esas cosas que ustedes están diciendo, sobre todo la prensa, el informador. ¡Joan, amigo, el pueblo está contigo! ¡Joan, amigo, el pueblo está contigo! La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.